Bonilla Valdés de Morena, hasta cuatro minutos, en razón de que el Partido Verde Ecologista se dio el turno a el mencionado senador. Con su venia, señor presidente, un saludo a la comisión, este honorable espacio que se nos otorga para poder expresarnos y expresarle a México, no sé sentir. Yo como senador de Baja California, exgobernador, exdiputado, he estado por muchos años al tanto de lo que acontece en mi estado. Y el tema de la inseguridad, pues no hemos sido ajenos a las consecuencias. La inseguridad que se vivió el pasado fin de semana en el país, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California, fue diferente en todas partes. Yo como nativo de la ciudad, nunca había experimentado una situación tal. Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y en Jalisco, etcétera, etcétera. Y no es cierto. El tema de Baja California es una falla gubernamental estatal. Es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California. Porque es imposible que las policías municipales estatales y las federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar. Porque si no sabían todavía está peor. En manos de quién estamos. Baja California es un pueblo muy avispado, un pueblo que conoce sus temas y se expresan. Yo gané el Senado con más de un millón de votos. La gente me ha pedido que venga a esta tribuna y exprese el sentir de ellos. Siempre tendré el gusto de haber conocido al señor presidente hace muchos años y siempre lo apoyaré. Es un hombre que se ha dedicado, el cuerpo entero. Creo que ha sido uno de los pocos hombres que ha estado preparado para la presidencia. Pero no todo el mundo está preparado para tomar las riendas. Y ese es el caso de Baja California. Una falta de experiencia, como lo decía, de oficio político, de conocimiento de los temas, trajeron un impacto tremendo en la sociedad, donde se paró la economía. De hecho, todavía hay negocios que no abren. Entonces, no hay justificación para lo que pasó. En Baja California se optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna. Palabras del presidente a la gobernadora en una mesa de seguridad. Se lo dijo. Eso no funciona. Ella, como gobernadora, pidió el apoyo y la consideración. Y el presidente se lo concedió y le dijo que la apoyaría. Sin embargo, ya estamos viendo las consecuencias. Un esquema panista que le dio al traste por muchos años a Baja California. Ahora entra con un gobierno de Morena, pero realmente operado por un esquema panista. Donde el mismísimo esposo de la gobernadora toma decisiones gubernamentales al grado de proponer e imponer a los secretarios. En ninguna parte, en ninguna parte, un fiscal, como el que está en Baja California, sobrevive cuando su secretario particular es detenido en la frontera por contrabando. Y todavía está ahí. Permítame, permítame el orador. Senadora Kenia. El secretario de Economía. Parece que quieren formular una pregunta. Senadora Kenia, ¿con qué objeto? ¿Acepta la pregunta de la senadora Kenia? Sí, señor. ¿Cómo no? Con gusto. Tiene hasta un minuto. Gracias. Senador, tiene… Permítame que formule la pregunta. Un minuto yo y dos minutos usted para responder. He visto un video que se está viralizando en varias redes sociales a propósito, senador, de que usted dice literalmente que hubo arreglos en el estado de Baja California con los delincuentes. ¿Podría ahondar sobre este tema? Porque sin lugar a dudas es algo preocupantísimo. Y lo digo no solamente por un tema de la alcaldesa que lastimosamente claudica a su obligación pidiendo que le cobren facturas a quien se las deba, como dando por sentado que ellos tendrían esta obligación de hacerlo en vez de investigarlos y meterlos a la cárcel. Y ahora esta aseveración, senador, que usted hace de que hubo arreglos por parte del gobierno, pues es preocupantísimo, porque arreglarse con los delincuentes entonces significa que le da la espalda a los ciudadanos, la autoridad. Gracias por sus respuestas. Permítame, senador. Antes de responder, tengo una, al parecer, moción del senador, del diputado Godoy. Adelante, diputado Godoy. Muchas gracias, señor presidente. Es una moción de orden. Dígame. El acuerdo que hemos tenido aquí en la comisión permanente es que podrán pedir, hacer una pregunta cualquier legislador de la comisión permanente dentro del término del turno que le corresponde al orador. Aquí estamos viendo que son cuatro minutos, 19 segundos, o sea, ya ha concluido el término del orador y por lo tanto, en mi opinión, no procede. Permítame, permítame. Cuando la senadora Sánchez Cordero se retiró de este lugar, me dijo que el criterio que estaba utilizando ella en la tolerancia del tiempo era de hasta un minuto y medio. Incluso en la participación de la diputada J. J. Colpolemsky fue de dos minutos adicionales a su participación. Por ello, ante esta circunstancia, esta presidencia consultó al orador si él aceptaba la pregunta y así fue. ¿Tiene para responder? Puede responder, senador. Muchas gracias. Con mucho gusto, senadora. Ese video que circuló fue en este mismo lunes, donde me entrevisté con la prensa y me preguntaban temas diferentes de Baja California. Y yo abordé este tema del fiscal porque lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles y en lo particular el cartel Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. Eso para mí nunca pasó en mi gobierno. Y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora que quemaron tantas unidades, más de 20 unidades. ¿Dónde fue diferente al resto del país? Porque ahí no hubo ningún lesionado. Ahí fue un señalamiento del cartel donde le dijo violaste el arreglo. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque el fiscal de Baja California, del cual se violó la Constitución para poderlo designar a él porque no tenía la edad, ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los carteles. Y yo se lo dije públicamente porque en Baja California hay quien defienda a la sociedad. No vamos a estar intimidados por persecuciones políticas y amenazas para que no salga esto a la luz. Yo creo que lo que dije lo ratifico en este momento. Ahora, ante esta comisión, porque fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que a espaldas de lo que le promete al señor presidente, hacen cosas completamente adversas que no están de acuerdo a la 4T. Concluya, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, lo que pasó en Baja California no fue una casualidad. Muchas gracias, senador, por otorgarme tu minuto. Fue un acto que se coordinó por los carteles como un reclamo al gobierno de Baja California. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra.